Joel Correa Chacón, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Zacatecas, señala que ante los hechos de la detención de los jóvenes de estudiantes de la normal San Marcos, no se ha dado como tal una denuncia a esta comisión, aunque ya se está haciendo una serie de investigaciones formales en este caso. Bueno, efectivamente, estamos nosotros enterados de que este es un problema meramente jurisdiccional, donde hay una orden judicial al respecto. Un tío de los muchachos acudió a la visitaduría regional de Loreto a interponer una queja, pero, bueno, ellos son mayores de edad, por lo tanto, ellos la tendrían que ratificar. Enviamos a nuestra visitadora regional de Loreto, la licenciada Zoyla, y una vez que se entrevistó con ellos, por el momento dijeron que no era su interés de interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, les salvaguarda que el día que quieran, nosotros haremos una investigación, siempre y cuando ellos estén con ese interés de que nosotros participemos o que hagamos una investigación formal, ¿no? De lo contrario, bueno, pues seguiremos ahí como observadores únicamente. No hay una petición, no quisieron ratificar la queja, nosotros acudimos ahí, pero ninguno de ellos quiso ratificarla. Las entrevistó si habían sido torturados, lesionados, cuál era su condición de salud, de alimentación, y prácticamente no hubo una queja al respecto. Claro, claro, sus derechos están salvaguardados, el día que ellos quieran, con mucho gusto acudiremos e investigaremos. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.